¿Qué tal amigos y amigas? Buenas tardes, espero que sí, dando saludo a PorfirioDoc, suscríbanse al canal de PorfirioDoc, son los contenidos más bonitos que hay. Una, 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 flaca, donde claves tus puñales por la espalda, tan profundos, donde duele no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaba y quedara? Entre no me olvides, yo dejé nuestros saberes olvidados En el fondo del placar, el cuarto de invitados Eran tiempos de horarios, pasando mejor Y aunque casi me equivoco y te digo poco a poco No me mientas o me digas la verdad No te quedes callada, no te va ante la voz Ni me pidas perdón Y aunque casi me confieso, yo también he sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió a ladrar Y a volver a tocar para poder comer Flaca, no me clave, tus puñales Por la espalda, tan profundos No me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaba y quedara? No se olviden Suscribirse a Porfirio Dog Bienvenidos y bienvenidas al Giro de la Unión Para mí Saludos para mi hijita Briana ¿Qué tal amigos y amigas? Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.